El otro día tuvimos oportunidad de ver la conferencia, de estar en la conferencia que nos dio. Vimos tres trabajos realmente adorables, por no decir otra cosa. Vimos el Atom Boy, vimos la bandera de los refugiados para el Comité Olímpico Internacional, maravilloso trabajo. Vimos además la tipografía para el Pride. Los tres trabajos maravillosos y conocíamos a alguno de ellos. Y ya, entonces teníamos noticia de Ogilvy, pero no habíamos visto nunca la cara de la persona que está detrás de todos esos trabajos. Entonces la primera pregunta que te tengo que hacer yo es, vamos a hablar directamente de los tres trabajos y después también te haré alguna pregunta más general. ¿Tú qué prefieres, trabajar en Nueva York o trabajar en España? Porque tú tienes experiencia de las dos cosas. Tienes experiencia de haber pasado por Proximity, tienes experiencia de haber pasado por Shackleton y tienes experiencia de otras agencias. ¿Cómo ves el trabajo allí y cómo lo ves aquí? ¿Qué diferencias ves? Bueno, yo prefiero trabajar donde hay mucho talento alrededor mío. Y fruto de eso, de hecho, son todos esos casos que luego sí que hablaremos de ellos. Bueno, son dos formas de trabajar, pero al final es la misma industria. O sea, yo creo que lo que realmente diferencia España de Estados Unidos es un poco el tamaño de las cosas, el tamaño de los clientes, de los proyectos, de los presupuestos, de la cantidad de gente a la que tienes que dirigir y la cantidad de gente que conoces. Pero al fin y al cabo, una vez que te aclimatas a ese nuevo entorno, el trabajo en una agencia es un poco el mismo en un lugar del charco o en el otro. Es un negocio que fundamentalmente se pasa en las personas, como he dicho antes, en el talento y gestionar ese talento de la mejor forma posible. ¿Te dan los equipos hechos o los eliges tú? Bueno, cuando llegas a un sitio tienes un montón de gente que en primer lugar tienes que conocer, tienes que entender, tienes que valorar y luego la tienes que organizar de la mejor manera que tú tienes posible. Pero normalmente no entras a un sitio nuevo y cambias un montón de cosas porque no tendría sentido. Simplemente la vas amoldando a lo que es tu visión, de lo que tiene que ser la agencia. Decías, tú tienes mucha experiencia de trabajar con empresas en el ámbito del trade, es decir, de lo que es el business to business. Con lo cual tienes una visión de la creatividad desde un punto de vista que normalmente el creativo con el que hablas no lo tiene porque generalmente trabajan para producto de consumo. ¿Qué diferencias ves tú entre esa comunicación business to business y la comunicación dirigida al consumidor? Hemos visto un caso, por ejemplo, como el de Volvo Trucks, de la agencia esta en Sueca, y ahí se produce como un cambio. ¿Crees que las cosas están cambiando o que se van pareciendo cada vez más este tipo de comunicaciones o no? Sí, yo creo que no es nuevo ese cambio. Yo creo que hace ya unos cuantos años, sobre todo la gente que hemos trabajado en lo que dices tú, B2B, casi desde el principio, porque yo incluso en España trabajaba mucho en B2B, sabíamos y entendíamos que al final a quien te diriges no es a una compañía, sino a un ser humano que está en esa compañía. Y como tal va a reaccionar exactamente igual que el ser humano que al que intenta meter una caja de cereales. Obviamente el producto que vendes es distinto, las técnicas varían, los canales, los medios, pero al final estás hablando con personas, no estás hablando con compañías. Dentro de las comunicaciones o de las campañas a lo largo de tu carrera, que ya es dilatada, de todas las que has hecho, ¿con cuál te quedarías? Entiendo que es una pregunta difícil, porque cada una tiene su punto, pero... Yo no lo sé, es muy difícil, yo creo que no lo sé, a nivel profesional, yo creo que cada año tienes una favorita, no tienes una favorita de toda tu carrera. Y luego tienes cosas que has hecho que por ejemplo te puedan llenar más personalmente, como pueden ser relaciones como la de la bandera del año pasado, o otro tipo de acciones más sociales, yo personalmente guardo un gran recuerdo de las campañas que hice para las elecciones del Real Madrid. Primero porque soy del Real Madrid y segundo porque me apasionaron todo ese mundo. Pero eso es un tema muy puntual en mi carrera, pero que me lo pasé muy bien. Y de lo que vas viendo alrededor tuyo, tus preferencias, es decir, ¿con qué trabajos te quedarías? De lo que vas viendo alrededor y que dirías, bueno, a mí me gustaría haber hecho esto. Bueno, pues cada vez que vienes a un festival o un evento como este del Sol, cuando ves sobre todo los grandes premios, las mejores campañas de todo el festival, siempre sientes esa sala de envidia de, joder, a mí me hubiese gustado hacerlo, ¿no? Y en este caso ves dos o tres campañas que hay este año, como pueden ser las de la de Burger King, las de Audi, la de la novela, de la peor novela de la República Dominicana. Y son campañas que dices, joder, es para quitarse el sombrero. Son de esas cosas que a cualquiera le hubiese gustado, vamos a participar un poquito en ellas. Nos vamos a centrar en los tres trabajos que presentaste el otro día. Te lo he dicho y te lo repetiré otra vez. No sabía que era vuestro, pero cuando vi el vídeo de Atom Boy me pareció adorable. No vi una cosa más, o sea, un átomo adorable, o sea, algo increíble, algo que te queda un poco así, como muy lejos, sin embargo empezaste a amar a los átomos, así, con el Atom Boy. Y entonces, ¿cómo se ocurre esta idea? ¿Cómo empieza a trabajarse? Bueno, pues a ver, como expliqué en la charla brevemente, el equipo de IBM de Gimby está muy metido en la compañía de IBM. Entonces, cuando vemos el proyecto para hablar sobre, en verdad, esto es un proyecto para hablar sobre el almacenamiento de datos a nivel atómico, que parece que suena de cinta ficción, es tan sencillo como si está reduciendo el espacio donde se puede guardar información. Exacto. Entonces, cuando te empiezan a explicar un poco cuál es la ciencia, cuál es la tecnología, yo creo que te mete, te succiona en esa conversación, es apasionante. Si encima de eso, IBM nos da el acceso para conocer a la gente que está realmente haciendo y desarrollando la tecnología, es increíble el nivel de pasión que pone esa gente en lo que hace. Entonces, una vez que te sientas con ellos a trabajar y a ver qué se puede hacer, enseguida salen este tipo de ideas. Y sobre todo, en cuanto a sala esta, como la de hacer la película más pequeña del mundo, todo el equipo, tanto de Ogilvy como de IBM, se vuelcan con ello. Se vuelcan, se cierran en un sótano y hasta que no lo ha terminado, no salen de ahí. En este festival se ha hablado de conciliación dentro de las agencias y concretamente, Pablo Azugaray, conciliación, es decir, de llevar la vida personal, no verse absorbido por el trabajo dentro de las agencias. Y Pablo Azugaray de Sackleton decía una cosa evidente, es un trabajo vocacional, es un trabajo que tiene una erótica especial, es decir, cuando estás metido en un proyecto como que no lo sueltas y eso pues se hace, dijo literalmente, es un poco jodido eso de conciliar. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Hablando del tema de la tomboy que ya me has dicho y ya les has dicho a nuestros lectores, que se metieron en un sótano y que hasta que no terminaron no salieron del sótano. No fue así exagerado, pero lo que ocurre con estos proyectos, y Pablo tiene toda la razón del mundo, es que aparte de que te apasionan, una vez ciudadano te apasiona, es muy difícil desvincularlo de tu vida, es muy difícil, diría casi imposible, separar la vida profesional de la vida personal cuando haces algo que te gusta. Puede ser que no lo hagas todos los días y que todos los días no pienses igual, pero cuando pasan proyectos como este, que también tienen un, no nos engañemos, estas cosas también tienen un presupuesto y un límite de tiempo, o sea, hay que terminarlo en una determinada fecha, ¿no? Entonces, si añades a esa pasión algunas veces la presión que hay a nivel económico y de negocio, es muy difícil separar, bueno, yo diría que es muy difícil equilibrar la vida laboral con la vida personal, comprobar porque, ya te digo, es muy difícil incluso separarlas. Entonces, bueno, como cualquier industria, cualquier negocio que está basado más en una vocación que en una... Que en una... Que en estar de 7 a 10. Claro. Y también puedes, y ojo, tú puedes también pasar por esta industria y una agencia y estar de... Hombre, de 7 a 10 no, pero de 9 a 6, estoy convencido que podrías trabajar perfectamente en una agencia. Bien. Vamos a cambiar al siguiente proyecto. ¿Qué me cuentas de la bandera de los refugiados? Porque es que realmente son ideas de estas que las ves y es que las tienes delante porque realmente prácticamente son un país, vengan de donde vengan, pero a nadie se le ha ocurrido decirlo. Y de repente llega Ogilviva y lo dice. Bueno, esto en este caso es un proyecto que nace por la pasión de un grupo de gente dentro de Ogilvy que de forma completamente espontánea decide, bueno, decide sentarse a pensar cómo pueden ayudar, ¿no? Y es muy sencillo, o sea, cuando... La crisis de los refugiados ya llevaba años, ¿no? Cuando surge la conversación de hay un equipo de refugiados que van a participar en las Olimpiadas, pues esta gente se sienta y se pone a pensar qué pueden hacer, cómo pueden aprovechar ese momento. Y una vez que haces ese ejercicio, yo creo que es muy fácil llegar a la conclusión, bueno, pues hagamos de una bandera, un himno, porque no lo van a tener, no van a poder representar a su país, pues por lo menos que representen una comunidad, ¿no? Y luego ya una vez que dices, oye, eso es una idea muy buena, el tema de cómo se ejecuta es un proceso creativo, es un proceso de investigación, de ver opciones, de trabajar, de tirar cosas a la basura, hasta que encuentras con lo que tú crees que estás cómodo y que puede funcionar, ¿no? Y a partir de ahí luego es un proceso de llevarlo a... de hacerlo real. Y eso es... involucras a otras personas a que te ayuden, involucras a instituciones como Amnistía Internacional, que al final es el proyecto para Amnistía Internacional, y vas trayendo gente a la causa, básicamente. Es la forma de hacer este tipo de cosas. Y esta campaña me lleva a hacerte otra pregunta relativa a las agencias, porque claro, una agencia de publicidad es un negocio, pero cuando ves estos trabajos, dices, bueno, esto también es una fuerza para cambiar el mundo. ¿Entre una cosa y otra, tú con qué te quedas, o es que sin una no podría ser la otra? Bueno, yo creo que las agencias son un negocio, y estamos en un negocio, y eso no... Eso sí, no podemos alejarnos de esa realidad, porque al final no nos dejaríamos del trabajo. Proyectos como los de Amnistía Internacional son proyectos que son opcionales, quiero decir que a nivel personal cada uno puede dar de sí lo que quiera, ¿no? Y son proyectos que también a nivel creativo crean espacios en donde es más fácil innovar, es más fácil arriesgar, pero yo creo que si lo haces tiene que tener por lo menos un trasfondo de verdad social, ¿no? O sea, nosotros cuando lanzamos este proyecto, cuando nos involucramos en este proyecto, el objetivo primordial era ayudar. Este proyecto no tenía ningún tipo de connotación, incluso de recaudar fondos. Era simplemente hacer lo que sabemos hacer, que es presentar a la gente un problema y que la gente discuta sobre ello, ¿no? Y yo creo que como toda la vida hay que tener un equilibrio, como he dicho, estamos en un negocio y tiene que ser un negocio, pero hay que tener espacio para poder hacer ese tipo de trabajos. ¿Para la humanidad? Bueno, para la humanidad o para ti mismo. Es decir, es muy equivocado pensar que vas a cambiar el mundo. Por lo menos intenta cambiarte a ti mismo un poquito, o al que tienes al lado, ya habrás conseguido algo. Si vas pensando que vas a cambiar el mundo, vas a salir decepcionado en el 99,99% de las veces. Y ya llegamos al tercer proyecto. ¿Y este tercer proyecto es del tipo de la bandera o no? ¿O tenía un cliente? No, esto es un... El de la tipografía del Pride. Esto es un cliente local, es un cliente local que es el Festival de Cine LGTB de Nueva York y la organización que organiza toda la Semana del Orgullo en Nueva York, que son clientes nuestros. Y lo que nos comentaron era que querían hacer algo un poco con motivo del fallecimiento de Gilbert Baker para rendirle un tributo. Entonces, sí, este era un proyecto real. Un cliente muy local, pero... ¿Tenéis cifras del uso de la tipografía? Sí, no me la recuerdo, pero sé que es pública, con lo cual cualquiera puede descargarla, cualquiera puede usarla. ¿Sigue activa? Sí, sí. De hecho, fue un proyecto que hicimos con Font... ¿Cómo se llama la compañía? Font, creo que es... Que es una compañía de desarrollo de tipografías, que es la primera que creó la tecnología para tipografías en color. Y entonces, esta es la primera tipografía en color que hicimos y que han hecho. Y entonces, está activa, la puedes descargar, la puedes usar, recomiendo a cualquiera que lo haga. Y yo creo que este es más un ejemplo del poder que tiene el diseño y el poder que tiene un poco el aspecto visual de lo que haces hoy en día. Estamos en un mundo mucho más visual, como decía uno de los vídeos. Entonces, la verdad es que la gente lo está usando. Yo quisiera hablar contigo también de otro tema. Se habla también del star system entre los creativos. ¿Tú eres partidario de ese sistema de star system o te parece más que el creativo debe de estar a lo que debe de estar? Es decir, al trabajo que en el fondo y al hacer cosas que importen y que le vayan bien a los clientes y dejarse un poco más de lado al tema. ¿Crees que hay un star system entre los creativos o no? No, yo no creo que hay un star system. O sea, no se puede comparar a otras industrias de despedimiento. Yo no creo que hay un star system. Yo creo que como en cualquier negocio o cualquier industria, hay unos referentes. Pero eso pasa en el mundo de la banca, en el mundo de los seguros. En la que son aburridos segundos, pues hay referentes. Y en el mundo de la comunicación y del marketing también los hay. Pero no solamente de las agencias, sino de los departamentos de clientes, de las marcas. Pero ya te digo, no creo que es un star system, es más referencias para el sector. Pues con esto y con la opinión que tienes de la situación en el sector, te damos las gracias y no te comemos más el tiempo. Porque seguro que tendrás mucho que hacer. Muchas gracias. Gracias a ti.